Adidas son tres bandas. Las tres bandas de Adidas significa rendimiento deportivo, significa sacrificio y significa esfuerzo. Los mismos valores que tienen este club. Y por eso creo que la unión ha sido perfecta. Nadie me hubiera dicho a mí cuando yo era bastante pequeñito, con el pelo negro, y empecé a ir a esa tienda que había cerca de la isleta, en donde Doña Milagro y Don Cayetano Rendón, los padres de este señor, empezaron una tienda muy pequeñita y que hoy, en el 2016, estemos unidos, baloncesto, deporte, con Basar Sport, con Base, Basar Sport y con la gran marca Vida. Esto para mí es una satisfacción personal, es una empresa canaria, y unir algo que nosotros hemos dicho al principio de la temporada pasada, dijimos que queremos un club sostenible y la sostenibilidad también va en ese sentido. Cómo unir empresa, marca, prestigio y después el buen baloncesto. Bueno, yo creo que hoy es un momento histórico también para la marca Adidas. Creo que vamos a hacer el segundo equipo a nivel nacional que va a vestir con esta marca, sería el Real Madrid y el Gran Canaria, o el Gran Canaria y el Real Madrid. Ahora, hoy también es un tema de agradecimiento, sobre todo también a la Gran Canaria, y en este caso también a Basar Sport, por haber decidido entre un portfolio de marcas y haberse quedado con nuestra marca. Hemos hecho un trabajo muy duro, la verdad que ha sido duro durante estos dos meses, darle una respuesta eficaz al club y a base. Y agradecido, la verdad que ha sido y es emotivo este momento para la marca, aquí en el Gran Canaria. El material es un material de gama alta, estamos hablando de Climacool, Climabon, estamos hablando de Testfit, estamos hablando de tecnología que pueda llevar perfectamente cualquier equipo que está ahora mismo en la élite, como es el Gran Canaria en este caso. O sea que no estamos hablando de un material básico, son prendas de primera clase. Y el diseño, ya te digo, encima de la mesa hemos tenido varias propuestas, base el Gran Canaria y luego Adidas. Hemos tomado la decisión de unos pantones determinados, sin salirnos de la tónica que nos pedía el Gran Canaria, pero mucho tiene que ver base y el Gran Canaria. Basar Sport, que es una empresa canaria, como Miguel lo ha dicho anteriormente, de estar presente y poder colaborar en el desarrollo de toda una parte material deportiva. Para nosotros es un honor el estar en este proyecto y sobre todo cuando Miguel nos explicó en qué consistía el proyecto, no era solamente un proyecto de una parte deportiva puramente de artículos deportivos y materiales. También nos explicó un proyecto deportivo y sobre todo un proyecto social. Con lo cual de alguna manera, con nuestra vinculación no podemos dejarlo a un lado. Siendo un club Gran Canaria y siendo una empresa canaria, tenemos que darle todo para estar ahí. Lo que hemos prometido es actitud, profesionalidad y mucho trabajo. Trabajo en equipo entre todos, entre plantas, Adidas y bases. Y de alguna manera no solamente el material técnico va a ser el material de juegos, sino va a ser también el material de entrenamiento, porque al final, según entrenas, según juegas. Y es importante que el jugador se encuentre cómodo, sabemos que con este material lo va a agradecer. Primero, dar las gracias como consejero de deportes al presidente del club, porque ha querido que estuviésemos en esta presentación del equipaje de la nueva temporada. Y empezar diciendo que desde el Instituto Nacional de Deportes y desde el Camino de Gran Canaria vamos a continuar sin ninguna duda con el apoyo a todos nuestros clubes. A los que practican deporte en las distintas canchas municipales y piden desde el Camino de Apoyo y lo reciben, como a las sociedades anónimas deportivas que nos dan grandes tardes, grandes noches. Y hemos tenido excelentes temporadas recién terminadas que han dado gran alegría a toda la ciudadanía de Gran Canaria. Es muy importante que haya una colaboración entre lo público y lo privado para el mantenimiento de los clubes. Es imposible. No hay club en Gran Canaria, de cualquier disciplina deportiva, que no reciba, si tiene base, si tiene cantera, una aportación pública desde el Camino de Gran Canaria. Lo reciben todo, el 100%. Pero tampoco eso existiría si no hubiese a la vez un apoyo desde lo privado. Y por tanto, quiero agradecer, en este caso, a Adidas, y a base de Nazar Sport en la apuesta que hace para la temporada de venida y agradecer también a quienes estuvieron, a Sparding y a todas las empresas que han querido aportar en el pasado y lo van a seguir haciendo ahora en el presente y en el futuro su básica aportación para mantener y hacer que el club crezca. Por eso es importante que no nos resignemos a no repetir grandes momentos que están presentes en la memoria más reciente del disfrute de estos grandes jugadores. Creo que se ha hecho un gran trabajo técnico. No soy, lógicamente, conocedor de la materia como lo puede ser Perti, pero creo que hay un gran plantel para afrontar esta temporada, una temporada en la que partimos de unos grandes objetivos logrados. Pero repito que soñar es gratuito y ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tener una temporada mejor que las anteriores? Y hacer crecer al club que tiene, a su lado, a una gran masa social, una ilusión de miles y miles de familias que disfrutan cada fin de semana con el Gran Canaria de Baloncesto, que se sienten parte del club, que van a seguir siendo parte del club sin ninguna duda y para eso estaremos nosotros, desde las instituciones, apoyando al club en el Centro de Gran Canaria, a la Sociedad Anónima Deportiva y al resto de los clubes de Gran Canaria como se merecen por el esfuerzo de tantos hombres y mujeres que dejan los manos de sí mismos para darnos momentos de felicidad como lo ha hecho el club en el Centro de Gran Canaria en los meses anteriores y estoy seguro también que en el futuro. Cuando lo sigan contando lo van a tener con el apoyo del Instituto Social de Deportes y del Calidad. Vestir Adidas es vestir calidad y lógicamente no todo el mundo se puede poner una camiseta Adidas, pero con el Gran Canaria lo vamos a facilitar para que todo el mundo tenga una camiseta Adidas. El Gran Canaria, por eso dijimos antes que también es un tema de cooperación. Sientes un color, sientes un equipo y a la vez te ayuda una marca para decir vale la pena ponerme esta camiseta.